¡Una granada! ¡Diez segundos para el lanzacohetes! ¡Lanzacohetes sobre el terreno! ¡Lanzacohetes sobre el terreno! ¡Fuego enemigo! ¡Una granada! ¡Quedan 5 mil! 10 muertes para ganar Mejor jugador 10 segundos para el lanzacohetes ¡Lanzacohetes listo! ¡Proficante de arco! ¡Sigue lanzando cohetes! ¡Lanzando cohetes! ¡Enemigo herido! ¡Rifle de precisión en 10 segundos! ¡Rifle de precisión listo! ¡Cuidado! ¡Tus acudidos están apagados! ¡No granada! ¡Una muerte para la victoria! ¡Tien de partida! ¡Victoria!